Betano, el juego comienza ahora. Un mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo y un bono de bienvenida de hasta 200 mil pesos. Betano, el juego comienza ahora. Este maravilloso deporte que por segunda oportunidad va a estar en nuestras pantallas y además en una modalidad que es muy interesante que es el boxeo amateur que es muy, muy similar a lo que vamos a ver durante los Juegos Panamericanos acá en Santiago 20-23. Entonces queremos que ustedes puedan ir empapándose de lo que va a poder ser estos Juegos con el boxeo. Y es por eso que tenemos a un invitado que es boxeador amateur y que va a estar acá con nosotros comentando el día de hoy acá en este podcast. Dylan Valencia. Dylan, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, buenos días. ¿Todo bien? ¿Contento? Sí, sí. ¿De la vida en general? Sí, puedo decir que sí, contento en la vida en general. Es difícil esa pregunta porque como que todo el mundo, y me incluyo cuando te preguntan ¿cómo estás? Uno dice bien, pero por dentro como que, no sé, y hay momentos que uno tiene que disfrutarlo. Yo creo que este momento pensando en lo que se viene respecto del boxeo, debe ser un interesante momento para ti, también como lo debe ser para Camilo, respecto de que se viene una velada interesante, bonita, transmitida para todo Chile, motivante. Sí, motivante, ya que al día de hoy, como me hacíais la pregunta, creo que me siento muy bien, me siento muy feliz por todo lo que he hecho. Llevo en esto del boxeo yo creo que alrededor de ocho años, entonces hoy en día tener mi gimnasio propio, gracias a Dios, y todo lo que lleva ese trabajo, responsabilidad, etc., y poder entrenar se me va bien, entonces, y complementarlo con esto es una pelada de fondo que va a ser transmitida en vivo, ¿cierto?, por TNT Sport, es una gran, gran, gran oportunidad para uno mostrarse como boxeador. Dylan, aprovechemos de mostrar tu polerón, hablemos de tu gimnasio, ¿no?, cortito. Ahí está, cultura boxing. Para allá, cultura boxing. Para los fanáticos, fanáticas que quieran practicar contigo, ¿dónde se encuentra ubicado? Acá vamos a llamar al tío. Se ubica en Avenida Américo Espuccio Sur 345, que es a una cuadra de escuela militar. Lo voy a encontrar entre Renato Sánchez y Asturias. Son dos edificios muy nuevos, nosotros estamos en el menos dos. Al principio va a ser un poco difícil encontrarnos, pero hay que bajar por la... Pero si preguntan a alguien de por ahí... Sí, sí, y nosotros tenemos un par de palomas donde te señalan dónde bajar, qué sé yo. Oye, bien ubicado. Sí, sí, llevamos alrededor de un año y algo, años y meses. No he ido entre bien y mal, ¿cierto? Pero bien, contento, contento con el resultado que llevamos como gimnasio. Hay un... En el boxeo, siento que hace unos años han abierto gimnasios como el tuyo. Y otros tantos que han, no sé si popularizado, porque yo creo que el boxeo es un deporte popular en Chile, pero a lo mejor no se practicaba tanto en ciertos lugares de la ciudad como, por ejemplo, donde está ubicado tú, en Las Condes, ahí en Lo Barnechea, en Providencia, Vitacura. Claro. ¿Ha ayudado un poco que esto se visualice un poco más el deporte, el boxeo, este tipo de gimnasio? Sí, o sea, nosotros los gimnasios, yo creo que los que estamos en el sector oriente, digamos, van a buscar siempre el boxeo por una forma más recreativa, más el entrenamiento en sí, más que los que quieran competir. Creo que el 1% de los clientes que van a esos gimnasios quieren competir, ¿cierto? Entonces, el demás público va a buscar el sentirse como entrenar como boxeador, ¿cierto? Algo diferente, algo diferente al entrenamiento funcional, ¿cierto? Pero funciona, funciona bien y ha incrementado mucho el público. Ha hecho muy famoso, de hecho, nosotros llevamos, tenemos, como te comentaba, un año y algo y hemos hecho cuatro eventos para todo el público y ahora el último, que lo tuvimos hace dos meses, fueron alrededor de 500, 600 personas al gimnasio. Bueno, nosotros igual no nos caen adentro en sí del gimnasio, pero tenemos el apoyo del edificio, ¿cierto? Que nos ayuda con el menos uno, una planta vacía. Entonces, ahí hemos hecho los eventos y, como te comento, llegaron 600 personas la última vez. Muchísima gente. Sí, mucha gente y tratamos de hacerle vivir la experiencia a los jóvenes, ¿cierto? Que no quieren competir, quizás no se quieren dedicar, pero quieren vivir la experiencia de boxeador, ¿cierto? La experiencia de enfrentarse a otro rival, de otro gimnasio. Y nosotros en sí, en el evento, como te comento, éramos de hacérsela vivir o elegir su canción, ambientación, la gente gritando, full. A eso me refería yo respecto de popularizarlo, porque, claro, efectivamente, hay mucha gente que lo practica de forma recreativa, pero poco llegan a competir a materia y mucho menos profesional. Sin embargo, yo creo que para que los deportes crezcan, tiene que generarse lo que tú recién mencionabas. Por ejemplo, hacer una velada o una actividad, el deporte que sea, convocar público y que la gente lo pase bien. Porque, al final, ese público, que es súper interesante, esas 500, 600 personas son las que pagan el ticket, las que se compran la cerveza o la bebida o las que se comen el hot dog o el churrasco, lo que haya. Y, al final, son los que llegan a los estadios. O sea, el fin de semana, Belío Canelo, un estadio lleno y, seguramente, muy poco eran practicantes, pero todos eran fanáticos que se van generando de esta manera, ¿no? Viviendo la experiencia, consumiendo el deporte, yendo a verlo, pasándolo bien, acompañándolo a amigos. No, y que también lo comentan. Quizás lo practican en forma recreativa, ¿cierto? Y gritan, tiran el gancho, tiran el recto. De repente, uno mismo, yo como boxeador, cuando estoy abajo viendo las peleas, también soy un espectador más. Y, claro, grito ahí, tira el jab, tira el recto, pasa los golpes, qué sé yo. Pero el estar ahí arriba es otra cosa, es complejo. Quizás en algún momento no escucháis nada, no escucháis a nadie. Pero, no sé, la experiencia arriba es única y por eso estoy en el boxeo, de hecho. Dilan, se viene, bueno, lo comentaba recién, una pelea importante. Cuéntanos un poco, ¿cuál es? Tuvimos nosotros a Camilo durante también la semana y nos trajo un cinturón que ganó en Cabancha, campeón de 67 kilos. Tengo entendido que tú fuiste al mismo torneo, el mismo año, y compitieron el mismo día, pero en divisiones distintas. En divisiones distintas, claro. Pasa que en un momento antes existía la división 69 kilos y se dividió. La bajaron a 67 una y 71 la otra división, ¿cachai? Entonces, él tuvo que ir en 67 y yo fui en 71 y, claro, fuimos campeones de la misma asociación de Santiago. Él salió campeón 67 y yo 7-1. Yo tuve la, ¿cómo se llama? La particularidad de haber ganado el trofeo del mejor boxeador del torneo, que estaban compitiendo todos los boxeadores y lo gané yo. Ah, mira, eso he elegido por un grupo de expertos, me imagino, del torneo, por presidentes de clubes. Claro, los jueces, la asociación que estaba ahí de Iquique, ¿cierto? Me eligieron a mí y, no, sorpresa de haberme ganado el torneo, no me lo esperaba y feliz, feliz por el resultado. O sea, dos triunfos, el competitivo y después en términos también de como calidad, por decirlo de una manera, como el mejor boxeador. Y está bueno, ¿no? Sí, está buenísimo. Sí, está buenísimo. De hecho, yo lo tengo en mi gimnasio. Mucha gente pregunta, oh, mira, el cinturón y ese, no sé, hay que competirlo. Sí, yo les comento, sí, pueden pelearlo conmigo y nos subimos y vemos quién se lo lleva. A ver quién se lo lleva. Claro. Y igual tenemos varios jóvenes, tenemos uno, nosotros tenemos uno, Martín Bianchi, le quiero hacer mención. Es un joven de 15 años, pelea en 75 kilos, muy buen boxeador. Es un niño, pero tiene todas las ganas de triunfar en el boxeo y de ahí partió, de ahí partió. Cuando yo lo vi la primera vez, me preguntó por el cinturón. Yo le dije, si algún día queréis pelear, peleemos, peleamos el cinturón y vemos qué sale. Hoy en día tú lo veis de lunes a sábado entrenando y me dice, en algún momento nos vamos a encontrar, en algún momento no. Y, chico, ¿va al colegio? ¿Qué edad tiene? Sí, 15 años. ¿Primero medio, segundo medio? Yo creo, sí, primero, segundo medio. Igual ahí, como tratamos de pulirlo antes, de repente llega a caer y bajo, qué sé yo, porque le va mal, lo retaron. Y nosotros igual... La edad, además, sí. Sí, la edad, ¿no? Y hacemos buen trabajo con nuestros profes, porque además también tratamos de guiarlos, que esto es disciplina. No se trata de esto de andar golpeando o peleando en equilado, porque si lo hacen, nosotros les vamos a tener una especie de castigo. Ya sea, no sé, nunca más hacer sparring o no nunca más, sino que por un tiempo, ¿cachai? Para ir formando la disciplina, porque esto, lamentablemente, se ve el boxeo como que es algo para dañarse, golpear, etcétera. Qué sé yo, de hecho, hemos presentado proyectos a colegio y esto del programa de, no sé, compañeros sanos, qué sé yo, dicen que el boxeo es muy agresivo. Y me gustaría decirle que todo lo contrario, porque tenemos alumnos que van bajando sus revoluciones, ciertos jóvenes que van por bullying, incluso al gimnasio. Y después, cuando llegan al colegio, ya encuentran todo más claro, como que no les interesa, como les molestan, por ejemplo. Van apaciguando el agua, ya da lo mismo todo. Van a canalizar su energía en el boxeo. Dylan, ¿por qué crees tú que sucede eso? Porque lo que hablas respecto del boxeo es extensivo a los deportes de contacto en general. ¿Por qué crees tú que hay ese prejuicio? O sea, convengamos que son deportes, esto lo digo a título personal, son deportes violentos, por cierto que sí. O sea, para salir a pelear, el hecho de pelear es un acto violento. Es un acto violento, pero acordado entre dos personas capacitadas, entrenadas, físicamente aptas, con la voluntad de hacerlo, en un espacio determinado y reglado, con profesionales que están disponibles para poder detener la pelea, y también con profesionales de la salud que se preocupan de la integridad de los atletas y todo eso. Dicho todo eso, ¿por qué crees tú que a veces todavía está el prejuicio de que no, que eso lleva como a la violencia, a la agresividad? Yo creo porque somos un país donde no somos tan del ámbito deportivo, por decirlo así. Creo que todos esperan que los niños vayan a educación física, esto es algo personal en todo caso, que vayan a educación física y llegan la actividad que tienen, que aprendan un rato básquetbol, un rato fútbol, un rato handball, voleibol, etc. Pero, no sé, los jóvenes yo encuentro que yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, yo partí de todos los 16 años, y yo siempre fui el ligado del deporte, siempre quería hacer algo aparte de educación física del colegio, porque aparte tenemos una hora de educación física, yo creo que en todos los colegios. Entonces, bueno, partiendo porque cualquier deporte te va a bajar la adrenalina, ¿cierto?, tu energía, qué sé yo, va a formar tu disciplina. Y nunca se ha mencionado en el colegio el boxeo, el kickboxing, el muay thai. Y entonces, claro, lamentablemente ya asocian el golpearse de un deporte de, no, para mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no, porque le pueden pegar, porque aquí, porque allá. Yo comparto lo que dices, agrego que tiene, yo siento que es por desconocimiento, porque como tú decías al principio, todos los deportes, todos, sin excepción, se pueden practicar de forma recreativa sin competir, aun cuando sea de manera informal en el gimnasio. ¿Qué sé yo? Uno puede practicar fútbol y darle un paso al amigo sin tratar de pasarse al compañero, sino que el tenis lo mismo, uno puede ir a raquetear, no sé cómo se irá, o a jugar pádel, o a hacer judo, o a hacer box, sin tener que, yo un poco más difícil, pero difícil no ocupar al compañero porque es un agarre y lanza. Pero en el boxeo yo puedo ir a pegarle al saco, hacer paragolpes, manoplas, peras, el trabajo cardiovascular. Todos los que han pasado por acá, nos han dicho, es salvaje, salvaje en el sentido de exigen, o sea, si algo pasa con el boxeo, a diferencia de muchos otros deportes que salen a la gente así, pero destruida, empapada, y es lo que buscan, como wow, estoy a través de un hábito, obteniendo beneficios de la salud, me entretengo, lo paso bien, pertenezco a un grupo, y además, mi salud se ve beneficiada. Claro. En sí, pasa que, bueno, el boxeo, el timing o el ritmo, ¿cierto?, que siempre te van a pedir los profes, es muy intenso, muy rápido, a diferencia de otros deportes, o yo creo que, porque también se puede, la gradualidad puede ser un poquito más dinámica al kickboxing, ¿entendí? El kickboxing o el mojita, igual, por temas que, igual su pata, un codazo, qué sé yo, esas son un poco más, me respeto, de hecho, a esos deportistas, pero claro, al llevarlo a un entrenamiento más comercial, como lo es el boxeo, que es un poco más fácil, pero el timing de esos deportes es un poquito más difícil, por la pata, aprender a patear, qué sé yo, en cambio el boxeo, ¿cierto?, ocupáis solo las manos, pero claro, el movimiento de los pies, de los giros, de los desplazamientos, va a ser un poquito más dinámico, entonces eso te va a llevar a que el boxeo sea un poco más gradual y más rápido, entonces por eso los que entrenen en boxeo, los que entrenen en boxeo, ¿cierto?, saben que es complejo. Sí. A mí de repente pasa que llegan algunos clientes que, no sé, llegan y dicen, oh, esto es súper fácil, no me cansé, claro, si no te moviste, no te dije lo que tenías que hacer, no le pegaste con farsa al saco, pero bueno, es parte de… Hay de todo, hay de todo. Sí, pero a mí me conozco mucho de deportes de contacto, estaba desde chico metido y no me cae duda que en términos del trabajo cardiovascular, el trabajo del boxeo es distinto a casi todos los deportes, porque además se preocupa mucho de la preparación física, o sea, yo he visto clases de boxeo que los primeros 30 minutos es solamente preparación física, 30 minutos, después 5 minutos de entrevendarse, ponerse los guantes, es técnico muy poquito, muy, muy refinado y después también terminan con soltura y todo, vayan, vayan al gimnasio, practiquen boxeo, deportes de contacto general, pero el boxeo está muy, muy bueno. Vamos a Dilan, a lo tuyo, me refiero a tu historia. ¿A qué edad comenzaste, Dilan, Rocío, a los 16 años? A los 16 años. Y comenzaste en el emblemático Club México. En el emblemático Club México. Yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que tengo. Antes de seguir hablando del Club México, quiero mandarle un saludo a Don Luis Valenzuela, que Don Luis Valenzuela es uno de los comisarios de boxeo profesional que tenemos, uno de los pocos. Y él básicamente creyó en mí. Miguel Aguja, por ejemplo, no me tomaba mucho en cuenta. ¿Tú lo conocís? Sí, lo conozco. Pero no, Don Luis me dijo, vamos, demostrémosle a Miguel y que yo confío en ti y ahí partió todo. Le demostré a Miguel y hoy en día somos grandes amigos, trabajamos juntos igual. Lo tengo conmigo en mi equipo y una gran persona igual, Miguel Aguja González. Un saludo también para él. Ví a los dos durante el fin de semana que hubo una velada en México, fuimos con un amigo a ver el boxeo y estaba justamente Luis Valenzuela y el Aguja también. Ah, peleó un excompañero del Club México, Alan Sepúlveda, saludo igual que ganó su primera pelea profesional y felicitaciones. Estuvo lindo el combate. Sí, yo lo vi online. ¿Sabes lo que también está bueno? Lo que te voy a decir a continuación, un consejo para ti, Dylan, y para la gente que está en casa. Betano, el mejor operador de apuestas, llegó a Chile y te invita a descubrir un excitante mundo de deportes y juegos exclusivamente diseñados para ti. Betano, el juego comienza ahora. Ahora, estuviste en México, le mandamos saludos a Luis Valenzuela, el comisionado de boxeo profesional, también a la Aguja. Bueno, otro tema para conversar después de la Aguja, lo fuimos a ver a Montichelo varias veces. Ya, ¿cómo fueron tus inicios en el México? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu primer acercamiento al México? Bueno, yo partí el boxeo porque había dejado el fútbol, yo jugaba fútbol de pendejo. Pasaron cosas, yo dejé de jugar a la pelota, ¿cierto? Y luego de eso, me acuerdo que en ese momento tenía una pareja y no tenía cómo asociarme al padre de esta chica, entonces él me hablaba mucho de boxeo chileno. En ese momento me hablaba del Pac-Man, de la Aguja. Y yo, ah, no tengo idea, qué sé yo. Para, 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 te querías acercar a tu suegro. Claro. Y yo trataba de hablarle, ¿cierto? Hablarle de fútbol como para poder tener un tema. Y no le gustaba. Y no le gustaba el fútbol, le gustaba el boxeo chileno. Hablaba del Pac-Man, como te comentaba, de la Aguja en ese entonces. Perdón que te interrumpa, déjame reparar en esto. Pero hay que tener muchas ganas. Yo jamás he escuchado que alguien que haya querido acercarse al suegro y que buscara una forma y que esa forma además terminaron siendo como tu estilo de vida. Sí, ¿no? Y yo creo que lo vi hace unos par de años, dos yo creo. ¿Y le agradeciste? Y no, claro. Fui a su casa, me acuerdo. Le dije, oiga, mire, ya todo lo que he hecho, soy profe, pronto quiero tener un gimnasio, qué sé yo. Y bueno, entonces después de eso, una compañera, me acuerdo, una compañera de tercero medio, necesitaba hacer deporte porque tenía problemas a la sangre, algo así. Me dijo, vamos, me dijo, compáñame, porfa, Dilan, que yo sé que te gusta el deporte, acompáñame. Y es solo ir a pegarle al saco, me sirve. Bueno, llegamos allá, el pegarle al saco era nada, no hay saco, de hecho. O sea, habían sacos, pero eso va por niveles, ¿cachai? Entonces nosotros todavía nos faltaba quizás cuánto para pasar el nivel de pegarle al saco. Yo me demoré ocho meses, más o menos, en llegar a pegarle un saco. Yo le pegaba al aire, practiqué los pasos planos, adelante, lateral, los golpes, etcétera, cómo defender. Me usé, me compré guantes de boxeo al segundo mes de entrenamiento y lo usé cuando ya llevaba como siete meses entrenando. Ah, mira. Entonces, claro, cuando llegó la primera vez, la preparación física, me acuerdo, ahí conocí al profesor César Méndez, que trabajé también, llegué a trabajar con él, fue uno de mis profes igual. Un saludo a él que tuvo que irse para Puerto Montt. Quiso cambiar su estilo de vida, una gran persona. Bueno, como te comentaba, eso era por niveles, entonces eso me gustó el tiro, el que sea competitivo, ¿cachai? Bueno, y en ese momento con mi compañera duró un mes, el mes que pagamos, y no, a mí me gustó. Yo veía, me acuerdo en ese momento al equipo de Amater del Club México y yo decía, si yo me encontraba bueno para los combos cuando peleaba en la calle, en la cancha, qué sé yo. Y decía, tú, compadre, son unas máquinas, unas máquinas, unas máquinas. Entonces yo decía, bueno, esto depende de mí, no depende de nadie más. En algún momento me dijeron que no iba a ser futbolista, como todo sueño de niño quiere tener. Y dije, bueno, vamos a ver qué sale y voy a estar aquí hasta que llegue allá. Y nada, entrené ocho meses. Después me acuerdo que hay un torneo de debutantes que le llaman el Club México, que lo hacen todos los fines de año, como por ahí por noviembre, diciembre. Y yo participé. En ese momento, categoría 64 kilos. Y faltaba como un mes, yo me inscribí y dejé de entrenar. No me acuerdo por qué dejé de entrenar. La cuestión que me presenté igual, entrenaba en mi casa, hice el peso, 64 kilos, me acuerdo en ese momento. Gané una pelea sin entrenar, allá, haciendo sparring, nada de eso. Después, como a la siguiente semana, o dos semanas después, venía la final. Ahí tuve dos combates, no me acuerdo, dos, tres, ya no me acuerdo. Y me acuerdo que la final fue con un púgil que tenía visto la aguja. Y era fuerte, un zurdo, ya se me olvidó el nombre. Y nada, salimos victoriosos. Pero ahí fue la primera vez que vi pajaritos. Te conectaron duro. Sí, me conectaron a una izquierda, me acuerdo, un recto de izquierda. El tipo era zurdo. Y el lado como, va, va, como que le zapateo. Me acuerdo que miro hacia abajo y estaba, como te comentaba, la aguja. Me acuerdo que estaba en ese momento de, de, expectando. Estaba don Luis. Y la aguja, dale, 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 diciéndole a su púgil. Yo sobre la misma, no sé, me puse entre nervioso, queriendo salir de la situación. Me fui con todo, con el compañero y al final revolqué la, di vuelta la situación y salimos con la victoria. ¿Eso tenías 16, 17 años? No, claro, 17 años, no, 17 años. Porque yo partí como en, a mitad del 2014 probablemente. Y claro, a finales del 2015 yo he peleado ese campeonato. Y después, falté como un mes después de haber ganado el torneo. Ganado el torneo, qué sé yo. Después volví al Club México y ahí me, de nuevo me encuentro con Don Luis Valenzuela. Y me dice, ya, Átila, te doy dos semanas y tenés que ir a probar todo el amateur. Y yo así, no, pero Don Luis dos semanas, muy poco me acuerdo. Ya, un mes. Un mes y, o si no, ¿pa' qué estás acá? Me dice. Y yo me acordé, claro, cuando partí. Con poquita presión. Sí, yo dije, bueno, cuando partí dije, quiero estar allá, quiero ser parte del equipo amateur. Y, bueno, me tocó. Y, bueno, pasó, pasaron, pasó el mes. Ni siquiera el mes, pasaron como dos semanas. Y Don Luis me dice, ya, Dilan, ven. Vamos a decirle a la aguja que seas parte del equipo. Y él a la aguja siempre con su carisma de, mmm, ¿estás seguro, Don Luis? Y así, boda. Y, nada, me subí y me tocó con un compañero que le decían, Tyson. Tyson. Oh, mira el apodo. No me acuerdo cómo se llamaba ese cabrón. Era muy fuerte, pero, venga. Y ahí peleaba igual que Tyson. Igual, igual, igual. Hicimos el sparring. Me sacó la cresta, pero no me caí. Así que me acuerdo que la aguja dijo, bien, bien. No te caíste, bien. Bueno, puedes ser parte del equipo. O sea, lo vemos mañana, por ejemplo. El ejercicio era para que te tumbaran. Sí, o sea, es que... Era para probarte de verdad. Era para probarte de verdad, ¿cachai? Y después de eso, yo no me la viví en mala. Yo me la tomé súper bien, súper bien. Porque parte del ejercicio estáis compitiendo. Si querés competir, tenés que divírtela al 100. Tenés que estar en acuerdo, ¿cierto? De todo lo que puede pasar. Y, nada, me gustó el reto. Yo dije, bueno, me ganó o me superó, ¿cierto? Pero esto de entrenamiento, esto depende de ti. Y vamos a ver qué pasa en un par de meses más. Y yo quería ser parte del equipo y lo fui. Lo fui por cuatro años, más o menos. ¿Cuántas peleas hiciste amateur? ¿Cuántas llevas hasta ahora? La verdad es que no tengo la cuenta, pero yo me acuerdo de 25 que habré hecho. Pero solo 18 de ellas fueron puntuadas. Ok. Y las 18 las gané. Se viene ahora. Estuviste en el México, hiciste eso. Después ya comenzaste a hacer clases, me imagino. Yo te conocí en Contente, en un gimnasio que todavía está... De hecho, tiene 12 niños y otro en la reina. Ahí partí en el 2018, si no me equivoco. Perdona, ¿ese fue tu primer lugar donde empezaste a enseñar? Sí, mi primer lugar. Ese puesto me lo ofreció Miguel. Yo en ese entonces trabajaba en varias cosas. ¿Miguel en la aguja? Miguel, claro, en la aguja. Trabajaba en varias cosas, pero quería dedicarme más al boxeo, quería estar siempre enfocado en el boxeo. Y ahí él me preguntó si yo estaba apto para dar clases. Y yo dije, supongo que sí, intentémoslo. Fui al gimnasio, hice mi prueba. También, de todas formas, igual yo les mencioné. Yo les dije, chico, yo no soy preparador físico. Yo practico boxeo, ¿cierto? Hace par de años. Creo tener las capacidades. Y lo bueno es que estaba recién empezando el gimnasio. Entonces tenía poca gente en las clases, ¿coye? Entonces ahí... Te fuiste construyendo tú mismo. Claro, me fui construyendo yo mismo. Después pasó un año y ya me acuerdo que los chicos empezaron a hacer más tipos de entrenamiento que hoy en día. Está muy de moda el boxeo y cosas así que más funcionales. Y claro, yo les mencioné que me iba a poner a estudiar preparación física para poder dar esos entrenamientos, para que no fuera porque sí. Como para no ver algo en YouTube y después copiarlo en nuestras clases. Y ahí partí. Y bueno, después estudié preparación física, claro. ¿En qué minuto tomaste la decisión de decir ya, esto me gusta, me lo tomo el reencuentro con tu ex-suegro, que te dedicaste a eso? ¿En qué minuto dijiste ya, me quiero dedicar 100% a esto? Porque no solamente hacer clases, sino que además jugártela, me imagino yo, con un gimnasio, con hacer algo... Con responsabilidades administrativas, además de... Sí, y administrativas y también responsabilidad con nuestros trabajadores, con nuestros profes. Estuve dos años en Contender, muy buen gimnasio, muy buenos jefes. Aprendí mucho entre las diferencias y las alegrías. Creo que crecí mucho como persona. Y me acuerdo que en un momento de mi vida ya no sabía qué hacer como eso a los 19 años. Como que decía, ¿qué hago? ¿Cachai? Me acuerdo que yo quería ser de investigaciones. Postulé dos veces, no quedé. Entonces decía, ¿qué hago? No sé, me dedico al boxeo, me va a ir bien, me va a ir mal como profe. Bueno, ahí tomé la decisión. Quería irme a otro país, a Canadá, a hacer como un estudio, qué sé yo, bla, bla. Y me dio miedo, no fui. Menos mal que no pagué todo. Me acuerdo que mi madre me había como acompañado en todo el proceso. Me dijo, dale, no más no te preocupes. ¿Pero miedo de qué? No sé, de llegar allá solo, qué sé yo. Y ni siquiera iba solo, si tenía conocido allá en Canadá que me iban a estar esperando. Pero yo dije, no, no, bueno. ¿Para qué? ¿Mejor chilito? ¿Mucho frío? Claro, no, no, y aparte había pedido la opción más gorda en ese entonces a mi jefe de decirle, pucha, si me va, o sea, yo me iba por ocho meses, estoy en intercambio por cursos, qué sé yo. Le dije, me voy por ocho meses, si vuelvo puedo mantener el trabajo. Y me dijo, no. Ah. Me dijo, y no, igual es válido. O sea, al final él tiene que seguir subiendo, quizás iba a conseguir un profe que los consiguió. Yo le dije, muy buenos profes igual. Entonces, claro, ya no iba a estar mi puesto y ya era válido. Entonces, por ahí yo dije, si voy y me devuelvo, no me va bien. Voy a tener que empezar todo de nuevo, quizás dónde voy a encontrar otro trabajo, qué sé yo. Y ahí viene la opción de, cuando te quedas y abres, te lo juegas por el gimnasio. No, no, ahí ya trabajé como dos años más. Entregué todo como profe en esos gimnasios, o todo lo que yo podía dar en esos gimnasios. Después tuvimos un par de diferencias con los muchachos y yo dije, basta. No quiero trabajar para nadie más en un gimnasio porque, no sé, me sentí en un momento como estancado, como profesionalmente. No voy a agregar más palabras a eso, pero ahí me desligué. Sentía que me esforzaba mucho para lo poco que entregaba el gimnasio para uno como profesional. Entonces yo dije, etapa cumplida. Etapa cumplida aquí, ¿cachai? Trabajé en sus dos gimnasios que partimos desde el inicio. Creo que yo hice un muy buen trabajo y, bueno, después yo me acuerdo que me renuncié y me conseguí un trabajo en minería. Estuve ocho meses trabajando en minería. De hecho fue hace el año, a ver, el 2020, como de julio hasta enero del 2020, 19 al 20, si no me equivoco. Y ahí, con un alumno, con un alumno que yo cuando bajaba de minería le hacía clases personalizadas de box, él me ofreció varias veces, oye, Dylan, vamos a un gimnasio, vamos a un gimnasio. Y, bueno, antes de haberme desligado al boxeo yo decía, yo quiero abrir un gimnasio, yo sé que puedo abrir un gimnasio, yo sé que lo puedo administrar bien. Aprendí mucho, como te comentaba, de los administradores del otro gimnasio. Entonces, si combinaba todo ese trabajo de administrador como profesor, como mi experiencia como profesor, lo iba a hacer muy bien hasta que un día Roberto, Roberto Merino, mi socio, me comenta, me dice, Dylan, quiero abrir un gimnasio. ¿Queréis ser parte de él? ¿Sí o no? ¿Ahora o nunca? Y yo, bueno, siempre estuve buscando el inversionista porque, claro, yo no tenía los recursos para abrir un gimnasio con tantas lucas, cachai, lo había pensado en Quilicura en un momento, pero no me convenció porque también lo iba a abrir solo y decía, solo no puedo, tiene que ser con dos personas. Y, bueno, yo estaba en minería, renuncié, le dije que sí, vendí todo lo que tenía para poder sacar un capital y lo abrimos. Y ahí nació Cultura Boxe. ¿Te la jugaste? Me la jugué, sí, dije, no tengo nada más que perder, quizás ya perdí más plata de la que voy a perder. Si no funciona, prefiero intentarlo, morir con la dicha de que al menos yo la intenté y no me quedé en el pensamiento. No, maravilloso, se la jugaron. ¿Y sabes dónde también te la puedes jugar, Dylan? En Betano, así es, porque el mejor operador de apuestas ya llegó a Chile y te invita a descubrir un excitante mundo de deportes y juegos exclusivamente diseñados para ti. Betano, el juego comienza ahora. Mira, linda historia de ir, tratar de satisfacer o de generar un vínculo con el suegro a terminar... Nunca me va bien, suegro en todo lugar. No, pero está bien. Gente que se cruza en la vida a lo mejor con algún motivo, ¿no? Sí, sí. Y ahora con socio de Cultura Boxing. Dylan, estamos cerrando el capítulo de hoy, se nos fue rapidísimo, pero esta pantalla que está acá, esta cámara, perdón, delante tuyo, para mandarle un minuto de salud a alguien a quien te quiera alguna marca, que te apoya, tu, no sé, papá, mamá. Le quiero mandar saludos a todos mis alumnos, toda la gente de Cultura Boxing y especialmente a mi hija, a mi hija Emma Trinidad. Fui padre de una hermosa niña, ya tiene un año y siete meses. Es mi dura pelea, yo creo que ha sido mi más dura pelea en el tema de boxeo. Hacerla dormir toda la noche, es muy complejo. Así que le mando un saludo a ella y mucho amor para ella. Buenísimo. Dylan, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del podcast. Y si quieres volver a ver este capítulo, puedes ir al canal de YouTube, ustedes también en casa, de TNT Sports y también en nuestro contacto de Spotify. Ahí es solamente audio, por cierto, todavía. Para que puedan revisitar no solamente este, sino que todos los podcasts que hemos hecho del fighting. Y recuerden, este viernes a las 22.20 horas aproximadamente, tenemos una nueva velada del fighting con Box. Y va a estar Dylan Valencia enfrentándose a Camilo Urrutia en la pelea estelar de esa velada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos a todos, abrazos, besos, cariños. Que les vaya bonito. Un mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo. Y un bono de bienvenida de hasta 200.000 pesos. Betano. El juego comienza ahora. Betano. Betano. El juego comienza ahora.